El poderoso Mercedes AMG GT53 4Matic Plus llegó a nuestro país. Se trata del primer coupé de cuatro puertas o gran turismo de alto desempeño que logra hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos y lograr una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer esta exclusiva máquina la cual monta un motor híbrido no enchufable con tecnología EQ Boost de 3 litros, turbo de 6 cilindros, el cual desarrolla 450 caballos de potencia y 770 Nm de torque combinados. Creado en su totalidad por Mercedes AMG en Afalterbach, Alemania, una localidad cerca de Stuttgart donde se fabrican los autos más poderosos de Mercedes, llegó a Colombia el primer GT de cuatro puertas en su versión 53 4Matic Plus, un espectacular auto familiar y deportivo que está disponible en exclusiva en la vitrina de automerkol Mercedes-Benz en Bogotá. Este exclusivo modelo que hace parte de la extensa gama de vehículos deportivos de la línea AMG de Mercedes se destaca por unas líneas fluidas muy al estilo de la casa alemana. Como pueden ver, el frente es supremamente llamativo gracias a una gran parrilla panamericana de barras verticales con el emblema grande de Mercedes-Benz en la mitad, pues este auto necesita mucha refrigeración gracias a su alto rendimiento y se complementa con el pequeño emblema muy clásico de Mercedes en la parte superior. Esto se complementa con los faros multibeam en LED que tienen unos acabos en el interior que simulan fibra de carbono y más entradas de aire en la parte inferior del bumper con unas rejillas que se abren y se cierran dependiendo de la velocidad del auto. Un detalle es que estas laterales no son funcionales, solo son estéticas. Lateralmente su figura es muy dinámica y deportiva gracias a unas líneas muy fluidas y al corte del techo caído en la parte de atrás, por eso se llama Gran Turismo o Coupé de cuatro puertas. Y ese gran diseño deportivo de un auto que mide un poco más de 5 metros de largo, más exactamente 5.054 milímetros, se ve realzado por unos espectaculares rines AMG de 20 pulgadas de 5 radios dobles, los cuales calzan llantas Michelin Pilot Sport 4S de tamaños diferentes adelante y atrás. Adelante son en medidas 265-40R20 y atrás 295-35R20. Y esta versión cuenta con pinzas de freno anodizadas plateadas con discos ventilados de gran tamaño, tanto adelante como atrás. Pasando a la parte de atrás, este gran alerón lo podemos activar desde un botón en la parte delantera, eso hace que mejore el rendimiento a altas velocidades. Además, la gran compuerta del baúl tiene apertura de manos libres, como si fuera un SUV. Al interior del maletero, este Coupé de cuatro puertas ofrece un gran espacio, realmente es muy amplio y versátil, a pesar de ser un verdadero auto deportivo. Ahí caben maletas de gran tamaño y muchas otras cosas más. Por supuesto, no cuenta con llanta repuesto, sino con un kit para reparar pinchazos y además incluye la muy práctica canasta para llevar algunas cosas del mercado. En general, en la parte de atrás el diseño es espectacular, sobre todo por los stops alargados y por las dobles salidas de escape cromadas. Si les gustó y quieren pasar a verlo en detalle, lo podrán ir a conocer en una de las vitrinas de automercol Mercedes-Benz en Bogotá. Ahora les voy a mostrar el interior, el cual es una mezcla de lujo, tecnología y deportividad. De entrada, pues llama la atención esa gran pantalla, que realmente son dos. Una para el sistema de envío X o el sistema de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas y la otra para el computador de a bordo también de 12.3 pulgadas. En cuanto a la pantalla del computador de a bordo, la podemos configurar de acuerdo a nuestro gusto en cuatro modos de información que pasa del sistema clásico con dos relojes hasta una configuración súper deportiva. Además, en esta pantalla podemos ver gran cantidad de datos de acuerdo al modo de manejo, el desempeño del auto o simplemente la seguridad activa del vehículo. Y como buen deportivo, las sillas son tipo cubo, uno queda muy bien ubicado, vienen forradas en cuero con costuras blancas y una combinación de napa. Además, tienen memorias y la función de calefacción. Por supuesto, el volante también es muy deportivo, con base plana, es grueso, trae levas para hacer los cambios y ofrece muy buen tacto para manejar este vehículo. Ahora, y como en todos los autos deportivos de la nueva generación de modelos AMG de Mercedes, el volante es capacitivo AMG Performance con mandos táctiles y cuenta con dos selectores de acceso rápido, del lado derecho se pueden activar diferentes funciones del auto y del izquierdo activar los diferentes modos de manejo. En general, en el interior la consola central es muy elegante y deportiva, se destaca por algunos sacados en fibra de carbono y por las rejillas circulares del aire acondicionado. Este modelo no cuenta con la típica palanca en la columna y la dirección para hacer los cambios, sino que trae una pequeña palanca en la consola central al lado del touchpad. Esta versión además cuenta con la iluminación ambiental de 64 colores, Head-Up Display, cámara de reversa de 180 grados, ayuda activa para parquear, cargador inalámbrico para celulares, puertos USB, sistema de sonido Burmester y techo corredizo panorámico, entre otros accesorios de confort. Y en materia de seguridad, el Mercedes AMG GT 53 4Matic Plus, equipa 7 airbags, control de estabilidad y control de tracción, frenos ABS con funciones Hall para el arranque en pendientes y en semáforos. Además cuenta con control electrónico de estabilidad ESP y se complementa con un capó que protege los peatones en caso de accidente, la luz de servofreno adaptativa, la alerta de cansancio, el mantenimiento activo de carril, entre otros. Todos estos componentes se activan a través del sistema PreSafe, que utiliza sensores del auto para prevenir accidentes. Ahora les voy a hablar del corazón de este exclusivo auto, el cual equipa un motor de alto desempeño llamado M256 de 3 litros, turbo alimentado y 6 cilindros en línea, el cual desarrolla 429 caballos de potencia a 6100 revoluciones por minuto y 520 newton metro de torque desde las 1800 revoluciones. Y si sumamos la tecnología EQ Boost o My Hybrid, el cual incluye una batería de 48 voltios, esta impresionante máquina es capaz de lograr 450 caballos de potencia y 770 newton metro de torque. Este esquema motor va asociado a una transmisión 9G AMG Speed Shift TCT de 9 velocidades, programada para entregar un gran desempeño al pisar el acelerador. Además, integra el sistema de tracción integral permanente 4Matic Plus, que distribuye la fuerza del motor en las cuatro ruedas de manera inteligente. Gracias a este sistema, mantiene un manejo mucho más deportivo y mejora el control del vehículo. Este tren motor permite al Mercedes AMG GT 53 4Matic Plus alcanzar los 100 kilómetros por hora en solo 4.5 segundos y lograr una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora. Y gracias a que este modelo cuenta con el sistema AMG Dynamic Select, puede controlar los mapas de potencia, el comportamiento de la transmisión y la suspensión activa. Además, el tren de potencia AMG Ride Control, el cual equipa el modo de manejo Sport Plus, permite el máximo rendimiento. Por supuesto, los modos de eficiencia o de confort priorizan la disminución del consumo de combustible y la suavidad de marcha. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Mercedes AMG GT 53 4Matic Plus? Una impresionante berlina familiar muy deportiva que actualmente es el Medical Car de la Fórmula 1. El precio de esta exclusiva máquina, que es la primera que llega a nuestro país, es de 738 millones 900 mil pesos a la hora de publicar este video. Y lo pueden pasar a conocer en las vitrinas de Automercol Mercedes-Benz en Bogotá. En la descripción les dejo los datos de contacto. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!